Claro, porque resulta que las diferencias o matices en temas políticos, valóricos y económicos marcaron este segundo debate desde la nueva mayoría. Michelle Bachelet, Andrés Velasco, José Antonio Gómez y Claudio Arrego protagonizaron este último debate antes de las primarias del domingo 30 de junio. Queremos conversar más sobre este tema. Y nos encontramos con el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Pedro Brown, y con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, desde la otra vereda, para analizar todo esto. A ver, primero, ¿qué les pareció? No sé quién quiere partir. A ver, yo creo que ellos son los más en propiedad que pueden analizar lo que es el debate de sus candidatos. Nosotros somos candidatos de la alianza, ellos son de la nueva mayoría, así que siempre hay que darle espacio para que puedan más fielmente transmitir lo que ellos buscan. Pero a mí me sorprendió la divergencia que hay respecto de puntos esenciales. Porque uno, los debates, algunos dicen que son más entretenidos cuando hay más peleas. Lo que estamos viendo aquí es quién alianza o qué coalición dirige Chile durante los próximos cuatro años. Y a mí en lo personal me sorprende, porque cualquiera que sea de los que ganen, claramente no va a tener una comunidad de intereses con los otros que están al lado. Aquí sabemos que para ganar no solamente hay que tener los votos, hay que tener un programa y gente que lo acompañe. Entonces cuando yo pienso, por ejemplo, si gana Gómez, sé que no es fácil, todo lo que plantea Gómez es completamente distinto de lo que plantea el resto. Que si gana Velasco, que tiene una visión económica más ortodoxa, pero en lo valórico es muy diferente. Si gana Bachelet no se hace cargo de todo lo que ha sido la historia hacia atrás y tiene divergencias, recambios muy profundos respecto de los otros, a los mismos correos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos pensar los chilenos? Bueno, ¿dónde está la gobernabilidad? ¿Dónde están los ejes respecto del cual cualquiera sea el que gane, la coalición lo pueda respaldar? En eso hay una diferencia importante con el debate y la alianza. Cada uno podrá decir cuál fue el mejor candidato, pero claramente ahí hay un ánimo de gobernabilidad y de comunidad de intereses mucho más potente que lo que vimos allá. ¿Y usted ve también esas grandes diferencias entre los candidatos? Pero de todas maneras, nosotros tenemos un eje común. Hay una visión de país que la hemos ido construyendo juntos y que pensamos que la vamos a seguir construyendo juntos. Evidentemente que tenemos matices, que van a haber diferencias, esas diferencias enriquecen y hacen crecer nuestra coalición. Pero en lo fundamental, nosotros tenemos concordancia. Creemos en la continuidad del gobierno del presidente Piñera, que lo que se ha hecho se ha hecho bien, hay una serie de cosas que hay que mejorar. Pero a diferencia de lo que tienen ellos, que es bastante especial lo que ocurre, porque hablan de que Chile cambió, pero pareciera que cambió en un año y medio. Los cambios se van produciendo en el tiempo y uno tiene que anticiparse, ser capaz de ir generando las condiciones para adecuarse a lo que la sociedad necesita. Pero no ocurre de un día para otro. Y ellos como que renegaran todo lo que hicieron durante 20 años, como que no hubiesen hecho nada bueno. Es bien especial lo que ellos plantean. Nosotros no hicimos nada bueno durante 20 años y para adelante no tenemos un proyecto común que es llegar a los chilenos. Porque las diferencias son de fondo. No son diferencias que sean en matices, sino que hay diferencias estructurales entre lo que plantea un candidato y otro. Independiente de quien gane los candidatos ahora el 30 de junio, claramente para las próximas elecciones, las presidenciales necesitan del voto que le han llamado voto de centro o algunos deseos independientes de quien sea. Vimos ayer una diferencia bastante clara entre Andrés Velasco y Orrego. Por lo menos hubo ahí un encuentro importante. ¿Ustedes creen que los simpatizantes de Andrés Velasco podrían ser ese grupo objetivo al cual ustedes tienen que apuntar? Desde mi punto de vista al menos, Bueno, cuando uno habla de los centros de derecha e izquierda está hablando de un eje político bastante pasado de moda, por así decirlo. Aquí lo que hoy tenemos ciudadanos mucho más empoderados, ciudadanos que votan porque realmente resuelven los problemas. Y también hay una diferencia importante del debate de ayer respecto de lo que se planteó en la alianza por la prioridad de los temas. Tiene mucho que ver con las preguntas, pero básicamente se habló mucho de reforma constitucional o de asamblea constituyente o de cambios en temas educacionales que son importantes. Pero los temas que más le importan a los chilenos, el tema del empleo, no se hace cargo de que la coalición que gobernó por 20 años dejó una tasa de desempleo muy alta en Chile versus la capacidad de generar empleo que creo que se manifestó en este gobierno y que hay que proyectar con mucho más fuerza. Yo creo que la clave no es apuntar a un centro político. Yo eso de verdad no lo creo. Creo que la clave es el centro social. O sea, esa persona que más allá de tener una idea política quiere que alguien que le resuelva los problemas reales que tiene en el día a día. Desempleo, inseguridad ciudadana, todo aquello que no ha dado el éxito en elecciones pasadas. Esto no es tan misterioso. Esto de alguna manera ya se aprobó. A mi juicio, y ahí podemos tener una discrepancia, el centro social es lo que hizo finalmente ganarle a Sebastián Piñera, personas que políticamente quizás no se adscribían a partidos de la Alianza, pero no querían 20 años más de continuidad, sino que personas que fueran capaces de darle empleo, preocuparse del tema de los jubilados, preocuparse del tema por natal, cuestiones que se hicieron perfectamente. Pero en esas temáticas, ¿sería Claudio Rego o Andrés Velasco quien podría eventualmente, o sus seguidores, simpatizantes, quien sea, sumarse a un proyecto como por ejemplo el de ustedes de la Alianza? Evidentemente que sí, eso ya ocurrió. Y ocurrió... Pero de acuerdo a lo que dio ayer, ¿quién? ¿Quién se acerca más? La verdad es que en las propuestas yo veo bastante más cercano a Andrés Velasco. Creo que Claudio Rego siempre tiene esa disyuntiva de la democracia cristiana, de tener que aparecer más de izquierda a lo que realmente son. Ellos están permanentemente haciéndole guiños hacia la izquierda porque pertenecen a un conglomerado que se ven que no están cómodos y no han estado cómodos hace mucho tiempo. Pero bueno, eso ya es una situación que tendrán que resolver ellos. Pero evidentemente que las elecciones se terminan ganando, llegando a un mundo, a un electorado, que en definitiva no adhiere a un partido político en particular, sino que es un mundo independiente, de centro, de gente moderada, que lo que espera es el progreso en el país. Y ese electorado, evidentemente, yo no le pongo nombres. Yo creo que encerrarse si eso es el centro político, el centro social... No, yo creo que son personas de esfuerzo, de trabajo, que creen en el emprendimiento, que creen que el país tiene que surgir a través de mejores empleos, de mejores condiciones de educación. Y ese electorado, evidentemente, que nosotros estamos apuntando. Y ya lo hicimos con el gobierno del presidente Piñera, en la elección hace tres años atrás, donde se llegó a conquistar esa mayoría que se necesita para llegar a ser gobierno. ¿No le sorprendió quizás la actitud que hubo con Michelle Bachelet, de poca confrontación hacia ella, diferencia quizás de lo que puede ser vio? ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, Michelle Bachelet esta vez llegó, y se cuenta que al llegar al estudio, no estaba, de hecho, en el debate, se acercó y saludó al senador de la democracia cristiana, ex presidente Eduardo Frey, que Orrego incluso le agradeció en un minuto el hecho de que participara en estas primarias. Una serie como de gestos que muchos lo han interpretado como algo de, sabe que, la mujer tranquila, vamos a estar con usted. Fíjense que yo, si hubiera comentado, le voy a darme aquí todas las palabras, porque realmente ahí se produjo una situación rara, sobre todo en una pregunta, que me pareció muy atingente respecto a la falta de renovación de la concertación. Cuando le preguntan, oiga, pero usted dijo que nadie se repetía el plato, que todo iba a cambiar, y la primera que se repite el plato es la candidata Michelle Bachelet, el resto de los penalistas que han estado bastante más activos cuando había que discutir de cosas más periféricas, en esa instancia se quedaron encallados, o sea, se guardaron en silencio, como una especie de entreguismo respecto a lo que iba a pasar en el resultado de la concertación. O sea, a mí me sorprendió que nadie dijera, o nadie la emplazara respetuosamente a un tema obvio. Si usted habla de renovación, ¿cómo va a haber renovación si no confía en que ninguna de las personas que de alguna manera están llamadas a reemplazarla, tenga las capacidades para hacerlo, y usted sea la única salvadora? Eso hace pensar que la candidata va a ser Michelle Bachelet, y eso hace pensar que dónde están las claves para ganarla. Porque hay mucha gente que me ha dicho a mí en la calle, mira, yo creo que no gane Bachelet, porque creo que no es porque a uno le caiga bien o mal, sino que creo que no fue una buena presidenta, creo que básicamente nadie quiere volver al desempleo, nadie quiere volver a la inseguridad, nadie quiere volver a muchas formas de enfrentar los problemas que creo que no fueron bien resueltos. Algunos dicen que hay que votar entonces por alguno de los candidatos de la concertación, yo he visto a varios ingeniosos que dicen, oye, votemos por Orrego, votemos por Velasco, creo que es una pésima idea, porque eso es lo que va el día de la elección a pesar, el valor relativo a los conglomerados, y creo que eso va a generar una ventaja para la concertación. Que es lo que tenemos que pensar, y es lo que estamos tratando de determinar, es quién está más capacitado para dirigir a la alianza, que tiene mucho más capacidad de entendimiento respecto a las políticas públicas, y quién le pueda ganar. Pedro sostendrá, digamos, que el centro político es la clave para hacerlo, yo sostendré que el centro social con Longueira es la clave, nos probamos una vez, lo único detalle, ambos candidatos fueron en Santiago Oriente a senadores con distintos periodos de tiempo, Andrés Aramán apeló al centro político, yo lo respeto mucho, tengo una larga trayectoria de conocimiento, sacó algo más de 200.000 votos, no fue elegido, Pablo Longueira lo hizo, ocho años después, sacó bajo el centro social 300.000 votos, un poquito más, fue elegido, entonces mi impresión, esto podría ser parte del debate nuestro, es que quien pueda ganarle realmente a Bachelet es a través del centro social de Pablo Longueira, y eso es lo que tenemos que ver exactamente cuánto queda, menos de... Menos de una semana. Menos de una semana. Y un par de sonrisas por ahí, diputado. Sí, lo que ocurre es que comparto plenamente que la pleitesía que se vio ayer con Michelle Bachelet es bien notable, porque ellos claramente no tienen ninguna aspiración de ganarle. Debaten entre ellos y entran en una polémica por tratar de generar quién es el liderazgo que está en segundo puesto, pero evidentemente que no tienen ninguna intención de entrar en debate con Michelle Bachelet, en un minuto faltó que le entregaran el currículum, fue una cosa bien llamativa. Pero respecto a esto, yo insisto que ponerle caricatura o eslogan o nombre al electorado, yo no lo comparto, nosotros no apelamos al centro político, nosotros apelamos a la gente de centro, que es un mundo independiente, de personas que la verdad es que no se identifican, no dicen yo pertenezco al centro social, yo no conozco a nadie que diga yo me identifico con el centro social, porque eso no tiene domicilio, más bien eso me suena más a un lugar de reunión. Y eso de se probó o no se probó, yo creo que comparar una elección de Andrea Lamán por ahí, por los años noventa y tantos, con la de 97, con la de Pablo Longuera el 2005, son tiempos distintos, elecciones diferentes, lo que sí vimos fue el año 2005, que el centro social de Joaquín Lavín se enfrentó a este centro político de Sebastián Piñera, y el resultado está a la vista. Así que hoy día él generó, concitó esas mayorías, sin tener que apelar a ponerle nombre, sino que más bien yo creo que necesitamos todos los centros, todas las derechas, necesitamos a toda la gente que siente que la obra del presidente Piñera tiene que continuar, y para eso no hay que ponerle una pelatina. Pero a propósito de que ustedes necesitan todos los centros, o sea, el nombre que le pongan ustedes dos, claramente ayer ese gesto no les preocupa en términos de decir, saben qué, nos vamos a alinear todo hacia este sector, y quizás ese espacio de centro que ustedes señalan, al parecer se estaría alejando, si es que logran todos organizarse hacia Michel Bachelet. ¿Pero por qué? Pregunta. No, pero al final lo que ha hecho Michel Bachelet básicamente es abrazarse a la izquierda, y esto tiene una razón técnica, a mí desde mi perspectiva, ellos le tienen miedo a Marco Enrique, claramente que la elección pasada le quitó un 20%, entonces están tratando de ser más izquierdistas que nadie, y creo que el problema es que eso se traduce después en un tipo de gobierno para el país, o sea, de gobernar Michel Bachelet va a ser un gobierno muy distinto de los gobiernos anteriores de la concertación en materia de moderación, y esto es algo que puede parecer sorprendente, la concertación no fue una mala coalición, mirada históricamente, pero sí, con la misma convicción, creo que fue mucho mejor al principio que al final. La coalición de Elwin, que creo que tuvo méritos muy importantes, se fue debilitando en el paso del tiempo, y si uno compara a los ministros, a la política, a los logros de Elwin versus Bachelet, ahí piensa la diferencia. Si además, uno va a ir a hacer pacto con el Partido Comunista, yo nunca pensé que Marx y Maritain se iban a emparentar en Chile en una elección como de este tipo, obviamente uno tiende a espacios a entender que va a haber muchos de esos borrones cuentas, ¿sabes lo que me pasa a mí? Cuando yo lo veía, al final, tenían discrepancia, pero había nacido esta mayoría, había que cambiar la constitución totalmente, había que cambiar el esquema económico, había que cambiar el esquema social. Entonces, es muy raro, cuando simultáneamente, yo he nacido 20 años a cargo de un gobierno, cuando se reconoce que de las cosas que han funcionado en Chile son las estabilidades, uno podrá mejorarla, como lo ha hecho el presidente Piñera, como se ha hecho en el ámbito económico, en forma muy importante. Pero de ahí, a tratar de hacer un borrón y cuenta nueva, a mí me parece muy sorprendente, y esto no es para la fenómena política, esto no puede decir una cosa y hacer otra. Por eso es que cuando uno ve ayer, y uno dice, si al gobierno uno de estos cuatro, ¿qué va a pasar con el resto? El mismo Velasco fue, perdón, aquí termino, fue un poquito más franco, porque dijo que si él no ganaba, no iba a estar, de alguna manera, en un rol protagónico, dentro de esa campaña, lo que refiere que, lo que refleja que esto es una coalición, es que se cambió de nombre, eso ya algo está... Bueno, Orrego dijo que sí iba a estar, bueno, les quiero agradecer, porque se nos fue ya la hora, muchas gracias por estar junto a nosotros, a los dos. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien, que estén muy bien.